El título 7 de los entes territoriales es otro de esos títulos que en los buenos tiempos quedaban relegado al ámbito de los especialistas. Pero igual que en las enfermedades los seres humanos aprendemos anatomía, en las crisis sociales aprendemos economía. Y este título de los entes territoriales tiene también mucha importancia para entender lo que está pasando presupuestariamente en nuestro país. Porque no debemos olvidar que estos son los presupuestos generales del Estado, pero aquí se recogen los flujos de financiación entre este Estado y las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y es por tanto en este título donde queda reflejado el masivo rescate que el Estado ha realizado de las administraciones territoriales. Esto puede sorprender sobre todo a algunos ciudadanos que nos escuchen porque es tal el nivel de queja de comunidades autónomas, ayuntamientos, comunidades gobernadas por nacionalistas, pero también por no nacionalistas que parece que se les hubiese abandonado a su suerte. No, en realidad ha habido un rescate, insisto, masivo de cuantía cuestionable y escasamente condicionado por cinco vías, ni más ni menos. Ha habido anticipos del sistema de financiación. Ha habido aplazamiento de devoluciones de los importes correspondientes al año 2008 y 2009, que eran cantidades importantes. Ha habido créditos del ICO. Ha habido fondos de pago a proveedores para comunidades y ayuntamientos por un importe de unos 30.000 millones de euros. Y ha habido fondo de liquidez autonómica, año 2012-2013, 40.000 millones de euros, decenas de miles de millones de euros, además de los que se dotan en los presupuestos actuales. Nosotros cuestionamos la cuantía, no el rescate en sí, sino la cuantía, y la falta de condicionalidad. La falta de condicionalidad que España se ha sufrido cuando ha sido rescatada por la Unión Europea para dotar de capital a las cajas de ahorro. Al margen de esta reflexión general, hay cuatro cuestiones específicas que nos preocupan y que se reflejan en este título séptimo. Una tiene que ver, un año más, con los anticipos de ingresos a las comunidades. Como saben, sus señorías, las comunidades reciben unos anticipos en función de la previsión de ingresos del Estado. Y si la previsión de ingresos del Estado es demasiado optimista, los anticipos son demasiado altos y luego lo tienen, en teoría, que devolver. Nos preocupa, y a otros especialistas, que la previsión de ingresos sea un tanto optimista y este efecto se provoque una vez más en estos presupuestos. No serán cuantías tan enormes como en el año 2008 y 2009, pero en cualquier caso es un efecto indeseable. La segunda cuestión que nos preocupa tiene que ver con las cláusulas de los estatutos de autonomía de nueva generación que preasignaban la inversión estatal. Esas cláusulas no se están cumpliendo. Quiero recordar que Unión Progreso y Democracia fue el único partido que se opuso a la asistencia de estas cláusulas. Dijimos que no tenía sentido preasignar la inversión estatal en estatutos de las comunidades y dijimos que se estaban utilizando distintos criterios en cada comunidad. Una decía que se le diese el porcentaje de inversión que equivalía al porcentaje de PIB, otra que se le diese el porcentaje de población, otro tenía en cuenta la dispersión geográfica. Cada uno el criterio que le venía bien a ella, con el resultado de unos porcentajes que, de haberse completado el proceso, habrían sumado más de 100. Ahora estas cláusulas no se aplican, pero es que no debieron existir en primer lugar, porque desafiaban no solo la lógica política, sino incluso la aritmética, algo que ni con mayoría absoluta se puede desafiar. Tercera cuestión que nos preocupa es el Fondo de Compensación Interterritorial. Entre tantos fondos autonómicos, resulta que hay un fondo que sí que recoge la Constitución, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, que es un fondo que sirve para redistribuir, porque es un fondo que permite desarrollar infraestructuras en las comunidades con menos renta per cápita. Esta función es especialmente importante hoy en día en que los fondos europeos de política regional han ido disminuyendo. El Fondo de Compensación Interterritorial es más importante que nunca. Y, sin embargo, se le está dejando en una cuantía meramente testimonial. Se le recortó el 37% en los presupuestos del 2012, el 15% en los del 2013 y estos presupuestos del 2014 vuelven a recortarlo en un 24%. El total queda en unos insuficientes 432 millones de euros. Por eso, nuestra enmienda 28 les propone reconsiderar esta situación. Insistimos en la importancia de este fondo, en que es un fondo que recoge la Constitución y que es más importante en este contexto de menor recepción de fondos para la política regional europea. Y la cuarta y última cuestión que nos preocupa tiene que ver con el oscurantismo de los regímenes forales, el cupo vasco, la aportación navarra. Estos regímenes forales sufren una variación en la cuantía en estos presupuestos y no se explica el motivo. Siguen proporcionando una importante sobrefinanciación, incluso tras estas modificaciones. Pero no me estoy refiriendo solo a la cuantía en sí, sino al oscurantismo, a que las cuantías varían sin que haya ninguna explicación de por qué eso sucede así. Estas son nuestras reflexiones generales y nuestras preocupaciones específicas en lo que se refiere al título de financiación de los entes territoriales. Gracias, presidente. Gracias, presidente.